¡Ahí está ya! ¡Ahí lo traigo! ¡Ahí lo traigo ya! ¡Neutral! ¡Aquí está! ¡Ya no ustedes nada más que animar! ¡Ya estás adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Ve a estar pillando ahí abajo! Estamos en la Laguna del Chairel, parte del Sistema Lagunario de Tampico y Altamira En el segundo torneo denominado Regresando al Chairel, en compañía de Pedro y Fernando Sos Donde además, acompañaremos a algunos participantes del torneo Amigos, bienvenidos a su programa Los Torneos de México por Caña y Carrete Un torneo espectacular, segunda edición del torneo Regresando a el Chairel Esta laguna tiene ese nombre Y a este torneo me acompaña mi hijo Fernando ¡Buenos días! Una cosa interesante es que este torneo tiene como objetivo Crear conciencia de nuestro sistema lagunario en Tampico El sistema lagunario comprendido por Chairel La Herradura y la Escondida Abarca el 50% del territorio municipal Sí, Tampico es un municipio muy muy pequeño Y lo queremos convertir en parte público Este es un torneo que ha crecido en participación Ahora tenemos 25 equipos Más de 50 personas participando en el torneo Buenos pesajes, ya rompimos el pesaje del año pasado En el peso acumulado Ahorita va casi en 5 kilos el primer lugar Y condiciones difíciles Entrada de norte Frigo, 16 grados centígrados Y los participantes listos y deseosos De que el juez principal pite la salida Vamos a ver Bienvenidos y enhorabuena Tenemos un día nublado Máximo de temperatura de 21 grados Con un mínimo de 15 grados Un día agradable para este segundo torneo Regresando al Chairel 2020 Bienvenidos y buena pesca Salida libre compañeros 7 de la mañana Hora oficial Salida libre Y después de la salida oficial de las embarcaciones Estaremos de vuelta con las acciones de pesca Regresamos en un momento Sigue viendo Con caña y carrete Ya estamos de regreso Con caña y carrete Ya vieron esa salida espectacular del grupo Vámonos a la embarcación de Eduardo Marcos Y su compañero Alejandro Que vienen desde San Luis Potosí a participar Y parece ser que ya hay capturas Condiciones un tanto difíciles Para este equipo potosino Grandes conocedores de los embalses De Tamaulipas Como la Vicente Guerrero Vamos a ver Cómo les va en el Chairel Si Bien wey Está buena Si wey Mira de olvidarte ¿Qué tal la red? Eh Pasa bien ¿Sí pasa? Si No se me fue para abajo Una muy buena primera lovina ¿Está buena? ¿Está buena wey? Con superficie va Sí Hola ¿Cómo están amigos? Estamos aquí en caña y carrete Regresando al Chairel En el segundo torneo Este ya es media mañana Aquí apenas nuestra primera lovina Hemos estado intentando con varias cosas Este superficie Tejas Este flux Y ahorita salió esta pequeña Con superficie Entonces Ya nos quitamos el zapato Vamos por la cuota Saludos Vaya que dio el señuelo de superficie Vamos a ver Si la misma presentación Funciona para un segundo ejemplar ¿Con cuál? ¿Con superficie? ¿Otra vez? Un chiquitito Ay no me va a dar ¿Qué van venida? ¿Son 20 centímetros? ¿O 25? ¿Cuántos centímetros son? 12 pulgadas Pues entonces la otra ¿Cuánto mide? Como 16 o qué Hola Aquí en caña y carrete Este Acabamos de sacar Nuestra segunda captura Este También con superficie Está muy complicado La laguna de la escondida La primera vez que venimos Pero Pues vamos a darle Y a buscarlas Saludos Vamos a regresar Con Pedro y Fernando Sors Por ahí Vamos Fer Métela Despacio, despacio, despacio A veces se vienen con la línea Ahí viene Perfecto Muy bien Nuestra primera captura del día Va para arriba Swing Eso Bien Bien Muy bien Aquí está la primera captura Ya le pusimos número a la casa Pero además eso quiere decir Que andamos en la zona Correcta Ya vieron Empiezan los piquetes En las embarcaciones Y se va a poner muy buena La competencia Siga con nosotros Estamos en el sistema De pesaje Los concursantes Están entregando Ya algunos ejemplares En un torneo Con condiciones meteorológicas Un tanto difíciles Pero que sin duda Crean una competencia Muy interesante Donde los mejores pescadores Logran sobresalir Regresamos en un momento Sigue viendo Con caña y carrete Ya estamos de regreso A con caña y carrete Párale Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Encontramos ya las lobinas Bendito sea Dios Órale Fer Y en esta La voy a subir Hazte para atrás Miguel Ahí está La segunda del día Órale Fer Sácala Una lobinas más Para la dupla De padre e hijo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ven acá Ven acá Que bien peleas Que bien peleas Que bien peleas Ok Nuestra tercera lobinas del día Vamos a medirla Vamos a medirla Llega a 12 pulgadas Son 10 las pulgadas que necesito Se dio Se dio van 3 Que bien pelean Que bien pelean Son unas guerreras Con permiso Son unas guerreras Son unas guerreras Vamos Vamos a medirla Otras 12 pulgadas más Veamos 4 lobinas Y ya con 4 ejemplares En el vivero Dejamos momentáneamente A Pedro y a Fernando Sors Para dirigir nuestras cámaras Con el equipo potosino Conformado por Eduardo Marco Y Alejandro Medina Quienes en esta mañana Han logrado solamente Dos lobinas Hola como están Mi nombre es Eduardo Marcos Venimos llegando aquí A la báscula Solo podemos sacar Dos lobinas Una pequeña Y una Pues de 16 17 pulgadas Es un complicado el día Este A ver como nos va Saludos Los pescadores Ya presentándose En las básculas Casi en la recta final De este torneo Donde esta segunda edición Ha tenido Una convocatoria Muy favorable Con participaciones Que son ya amigos De Concaña y Carrete Mi nombre es Jesús Marcial Rivera Salazar Somos originarios De Platón Sánchez Veracruz Mis compañeros Es Luis, Víctor Moisés y Aarón Este Nos gustó mucho el torneo Este Fue un Un torneo Un poco Difícil Ya que las circunstancias Del tiempo No fueron favorables Ocupamos Este Técnicas De Este Estilo Texas Carolina Y pues Con esas técnicas Pudimos Obtener Las mayores capturas Que tuvimos en los dos días Este Nos gustó mucho el torneo Esperamos venir Este Al que viene Ya con este es el segundo Nos ha gustado mucho Y este Esperemos seguir continuando Regresamos en un momento Sigue viendo Concaña y Carrete Ya estamos de regreso Concaña y Carrete Regresamos nuevamente Al segundo torneo Regresando al Chaire Ya en la recta final Pero vamos con algunos participantes Del torneo Hola raza Pues sean bienvenidos Aquí ya a la clausura De este torneo Un torneo Muy bonito Bastante complicado En relación a las capturas Estuvimos batallando Su amigo Eduardo Horta Carlitos Cervantes El arma secreta De los torneos Este Y bueno Pues se nos dieron Pudimos por ahí Lograr el objetivo Que era completar Las cinco lobinas El día de hoy El día de ayer También batallamos Bastante Pero también Las logramos Estuvimos por ahí Pues prácticamente Las sacamos Con lo que fueron Unos twister Algunos Señuelos Este Tipo Crow O lo que conocemos Como cangrejos Y este Y bueno amigos Prácticamente Si estuvo bastante difícil Bastante reñido Pero la divertida Que nos pegamos Impresionante El día de hoy De hecho hicimos Pudimos hacer cambios Algo realmente Pues difícil En cuanto a las condiciones Pero se nos dieron Y bueno Bueno señores Vamos a ver Cómo cierra la tabla Muy buenas tardes Nos sentimos contentos En este segundo torneo Del Chairel Una convivencia Muy deportiva A pesar de El viento El norte Una pesca Muy productiva Vemos que ya Las metas Que nos habíamos formado Para el Chairel Ya comienza a haber Movimiento Muy buen pesaje Muy buen pesaje Tenemos Una golona Arriba de Dos kilos Tenemos Muy buena premiación Y aparte Me da mucho gusto Que me haya acompañado Aquí Pedro Compañeros de pesca Como Manzano Completamente Pescadores Deportivos Y que en este precioso día Caño y Carrete Nos haya invitado De Seguir la secuela De darle Al Chairel Ya La pesca deportiva Que merece Y vemos que Está dando resultados Y que más gente Se está Inyectando En este Verdadero Deporte Que es la pesca deportiva Vamos a iniciar La ceremonia De premiación Primero Presentando A las autoridades Que nos acompañan En este evento Y sin duda Pues nuestro amigo Y presidente municipal Jesús Nader Gracias por estar Con nosotros Jesús Alejandro Deuch Muchas gracias Director de ecología Del municipio Y también Muy al pendiente De la organización De este torneo Muchas gracias Y antes de la premiación Obviamente El evento Más importante La razón De ser De este torneo La firma Del acta Constitutiva Del patronato Para la conservación Y mantenimiento Del sistema Lagunario Del Chairel Patronato Que vamos a conocer Como el patronato Del Chairel Le voy a pedir A nuestro presidente Municipal Que también Encabezará Este patronato Que nos dé Unas palabras Acerca Del objetivo De la fundación De este organismo Muchísimas gracias Pedro Pues en primera instancia Es un gusto Y un gran orgullo Poder dar inicio A este patronato Que está constituido Puros empresarios Exitosos Gente que le gusta La pesca De aquí De la ciudad De Tampico Comprometida Que le gusta Participar Sobre todo Ese rescate En la que estamos En la que estamos Viendo en los tiempos De ahora Sobre todo El interés De llevar a cabo Esos programas Acciones Que vayan encaminados A mejorar Sobre todo La especie La fauna La flora Y el día de hoy Pues una fecha Histórica En la que nos hemos Puesto de acuerdo Tanto gobierno Municipal Como sociedad Civil Sobre todo Con este gran grupo Encabezado Por Pedro Sors Gran pescador De gran tradición Y sobre todo Agradecerles a todos Ustedes Este entusiasmo En la que Llevaron a cabo Este exitoso Torneo En la que participaron Cerca de 45 Pescadores Entusiastas Y creo que El resultado Fue muy exitoso Y sobre todo Que el día de hoy Iniciamos Ya con una nueva etapa Ese patronato Que se va a dedicar De manera voluntaria A llevar a cabo Los programas Para mejorar La especie Aquí En estas Tres lagunas Que convergen A la ciudad De Tampico Muchísimas gracias Pedro Bienvenido Y que todo sea Un gran éxito Para Tampico Vamos a proceder A la firma Del acta Alejandro Lo tienes por un lado Si puedes quedar Allá con ella Te voy a pedir Que los vayas llamando Te paso el micrófono Para que vayas llamando A la gente Que va a participar Y que pase A firmar el acta Posteriormente Todos los presentes Que quieran participar En este patronato Para ayudar A formalizar El proyecto De que se conviertan Las lagunas Del Chairel La Readura Y la Escondida En Parque Público Municipal Y podamos Como Tampiqueños Cuidar Este patrimonio De la ciudad Y hacerlo productivo Y valioso Para las futuras generaciones Puede pasar A firmar El único compromiso Es trabajar Eso es todo lo que pedimos Trabajar En favor del patronato Así que adelante Alejandro Sí Pedro Bueno primero que nada Este A nuestro señor presidente Licenciado Jesús Antonio Aprovechando Pedro Que ya te tengo aquí cerquitas Regresamos en un momento Sigue viendo Concaña y Carrete Ya estamos de regreso A Concaña y Carrete Y los ganadores Del segundo torneo Regresando al Chairel Edición 2020 Fueron Golón del sábado Con un ejemplar De 2 kilos 210 gramos Raúl Rivera Golón del día Domingo Y tercer lugar Antonio Fernández Y Antonio Fernández Zavala Con un ejemplar De 1 kilo 70 gramos Y acumulado De 5 kilos 525 gramos Segundo lugar Carlos Cervantes Y Eduardo Horta Con un acumulado De 5 kilos 910 gramos Y en primerísimo lugar Rubén Férez Y Joaquín Azuara Con un acumulado De 6 kilos 440 gramos Muchas felicidades Yo soy Raúl Rivera Campeón del año pasado En este torneo Me tocó Tener la alumina más grande Me gané el premio Del golón Fue un torneo Muy padre Muy difícil Muy frío Muy diferente Pero cada vez mejor Nos vemos al siguiente Buenas tardes Soy Antonio Fernández De Gorreta Estuvo muy a gusto El torneo Muy bueno Este Que te decir Estuvo un poco difícil La pesca Por el tiempo Pero todo muy agradable Muy ambiente familiar Toda la gente Muy contentos De estar aquí conviviendo Y vamos a estar Para el año que entra Otra vez Quedé en tercer lugar Y primer lugar De Golón Hola amigos ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Horta Mi compañero Carlos Cervantes Obtuvimos el segundo lugar Después de participar En este gran torneo Algo difícil Pero cumplimos nuestro objetivo Entonces los invitamos El próximo año Aquellos que no pudieron venir Para que asistan Y tengan la oportunidad De participar En este hermoso embalse Que es Laguna de la Escondida Donde hay buenas capturas Un poco complicado Por la situación Ahorita que tuvimos Del cambio de tiempo El norte El frente Pero pudimos lograrlo Saludos Saludos Buenas tardes Mi nombre es Joaquín Azuárez Mi nombre Mi compañero Rubén Férez Rubén Férez, sí Y muy felices De haber ganado El primer lugar De este torneo Sí Hemos entrado A los torneos Durante 30 años Y es la primera vez Que vamos campeones Hemos quedado En varias ocasiones En segundo Tercero Cuarto Quinto Pero es la primera vez Que vamos en primero Estamos bien contentos La verdad Y este Bueno La pesca Estuvo difícil Gracias a Dios Se nos dieron Los resultados Y aquí estamos Con el primer lugar Muy contentos Los invitamos A que Sigan participando En estos torneos Muchas gracias 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 a todos Que Dios los bendiga Nos vemos el año que entra Nos vemos La próxima semana En una aventura más De pesca De con caña y carrete Hasta la próxima A la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!